Muy bien, ya estamos de regreso, 10 de la mañana, 38 minutos y tenemos a los invitados, lo decíamos hoy cuando hacíamos el pase con la primera mañana. Un día muy especial, nos acostábamos el viernes pensando que el sábado íbamos a tener dos despedidas, la de Diego Forlán, la de María Noel Riccieto, a nivel artístico, a nivel futbolístico. Nos desayunábamos el sábado con el adiós, con la despedida también de Julio Sosa Piel Canela. ¿Cuántas cosas para decir? Por eso queríamos tenerlos a ellos como invitados. Vamos a recibir a Gualdemar Cachila Silva, director de 401080, Juan Ramos, director de Mi Morena, Alberto Coco Rivero, que en los últimos años ha estado muy vinculado a Tronar de Tambores como director artístico. Y en nuestro programa todos los días nos acompaña Martín Angiolini, que también ha estado vinculado a La Comparsa ya hace algunos años, y otro carnavalero y también que mucho ha tenido que ver con el chico, el repique y el piano, con el candome como Marcel Queroglian, que no está de Montelongo, sino en este caso de Marcel Queroglian, para estar hablando de esta figura entrañable. Pero antes, si les parece, vamos a ver este repaso que armaron nuestros compañeros. Hoy, ya casi al final de mi vida, diciéndoles que les dejo esto que me negaron aquellos grandes comparseros. Yo vengo primero a Montevideo porque yo me vengo escapado. Yo junto a mi platita y agarro el tren y aparezco en Montevideo. ¿Y ahí qué edad tenías? Tenía 17 años. Yo a la mujer la valoro, porque vengo de una mujer maravillosa que fue mi madre, que parió de 16 hijos y la única plaga que tuvo fui yo. Para mí el carnaval fue un accidente, un accidente de la vida porque me invitaron. Cuando fui por primera vez en el año 1954 a la llamada. A partir de esa llamada no falté un día, un año. Soy el fundador de la llamada, soy el último moicano que queda en la llamada. Y tengo el amor de un pueblo que al pasar canela se para a saludarlo y a aclamarlo. Cuando vamos a la llamada vamos a la guerra, vamos a combatir. ¿Cómo aprendiste a bailar candombe? Primero saqué la danza a través de aquellos viejos gramilleros. Y entonces me di cuenta que estaba la autenticidad del candombe en esas bases. Estaba en la negra vieja, en el gramillero, en el escobero. Y entonces fui sacando de cada uno los pasos. Mi vida fue un equilibrio. Yo fui una persona que luego aprendió en la vida que tenía que largar amor y joda. Siempre ser alegre. Para cada ataque una sonrisa. Y para el que me odia quererlo más. He tenido la suerte de ser homenajeado en vida. Creo que es un emblema de lo que es la cultura. Tendría que recordar a Pirulo. Tendría que recordar a Julio Reyes. Tendría que recordar a los tantos grandes que hubieron. Por eso el día que me nombran Ciudadanos Industres y me dan ese trofeo, dije no me pertenece porque esto es una mochila muy pesada. Es un ser humano de bien que creo que ha enorgullecido y le ha dado brillo a la historia de la cultura uruguaya, pero también de lo que es hacer las cosas con rectitud. El asombro que me llevo con los niños cuando llego y me reciben en el ómnibus al grito de canela. Me da una emoción tan, tan grande porque recibo el cariño de mucha gente veterana de mis épocas, de todo. Pero ver a los niños es lo más hermoso que puedo tener. No tengo hijos, pero tengo miles de hijos. Cuando uno casi ya está tocando los bordes del llamado del flaco, uno se siente feliz de decir, bueno, te lo dan en vida, son reconocimientos. Reunís a tus amigos, reunís a la gente que querés y uno se va con la satisfacción de saber que hizo las cosas bien. Daniel, le pido a esa gente de la llamada, cuiden la llamada. Todos esos viejos que se fueron y este que está con sus valijas prontas, les deja la herencia, que la cuiden. Les dejo esto que es la cultura, la comparsa, el candombe. Pido que si cerca de carnaval llegue un día a morir, me lleven por la llamada. El pedido que le he hecho a mis amigos y la carta la tiene mi escribana, de que mis restos sean trasladados acá a Nicopérez. Lo despedimos con un fuerte aplauso que vos mereces. Por todos aquellos que viven en la duda, por todos aquellos que están pasándola mal y por aquellos que la pasan bien, que los que la pasan bien, ayude a las que la están pasando mal. Besos grandes para todos y les digo, voy a estar en la llamada. Yo la empecé, yo la termino. Tremendo, ¿eh? Nosotros no habíamos visto este gran trabajo de nuestros compañeros de todo su repaso y de mucha sensibilidad. Por eso, felicitaciones a los compañeros que armaron este TEI. Y por ahí, ¿cuántas cosas nos pueden venir a la mente, a la cabeza, no? Después de... Contá eso, Juan, lo que estaba contando recién. El día que lo declaran Ciudadano Ilustre, ¿qué fue lo que dice? Sí, una anécdota muy linda. Justamente con Yuyo el otro día también lo estábamos recordando porque estaba con Yuyo. Y me llama por teléfono ese mismo día y me dice, prepárate que voy para la Casa Cultural. Me llama, viene. Y me trajo un cuadrito y me dice, yo te voy a reconocer, porque fue de Ciudadano Ilustre, me dice, yo como Ciudadano Ilustre, hoy te voy a reconocer que mi morena fue la que impuso los cortes en la llamada. Y la verdad que me tengo que sacar el sombrero porque es una cosa que mi morena siempre la viene... Es una comparsa que en su momento impuso algo y bueno, que te lo reconozca una figura. Y hoy, un patrimonio del candombe para nosotros es un orgullo y te puedo imaginar, ¿no? Cachila, ¿tú sentís lo mismo? ¿Sentís que fue homenajeado en vida? Primero que todo, quiero agradecer por la invitación. Gracias por estar también. Yo, sinceramente, a mí me costó mucho creerlo. Porque Canela empezó en el 54, no quería decirlo, pero voy a decirlo, en el 58 también empecé yo. Tenía 11 años. Y ya desfilaba por 18. Pero lo conocí mucho, estuvimos en grandes batallas con Canela en los enfrentamientos por el aumento de los premios, por todas esas cosas, hasta el tiempo de Sara López. Y yo lo aprecié mucho porque era un tipo que, aparte de lo suyo, de todo lo que sea carnaval, era muy sincero. Decía una cosa y con eso, contigo iba a carta a cabal. No te cambiaba en la esquina ni en ningún lado. Si vamos en esto, vamos, perdemos, ganamos. Así estuviera bien o estuviera mal. Sí, sí, sí. Si se ponía esa camiseta, era para ese lado. Y no tenía problema con ninguno. Si estuviera delante el Presidente de la República, lo decía igual. Eso decías vos, Coco, ayer, cuando en Telemundo decías que podía generar sus declaraciones, o que tiraran flores o tiraran piedras. Tenía esa dualidad. El viejo tenía esa... No, era él. Él disfrutaba ser él. Disfrutaba decir las cosas como las sentía. En eso fue como intransigente con él mismo. Nunca se permitió tener... Obviamente, él nunca tuvo problemas de... Nunca se sintió perfecto. Y eso a mí me gustaba mucho de mi vínculo con él. Él sabía de su imperfección, pero él decía lo que pensaba, lo que creía, y sabía que todo lo que él hacía generaba odios y amores. Entonces, convivir con eso no debe ser fácil. Una especie de fuerza de la naturaleza, ¿viste? No sé, ver a Cachila ahora y todo lo que hablaba Julio de Cachila, el respeto que él tenía, más allá de las batallas que tuvieron. Claro. La admiración profunda por Cachila y que él esté acá, habla de lo que Julio fue construyendo. Sí, sí. Tal cual. Él habla de la raza y habla de ese legado, ¿no? Él era más negro que nosotros, creo. Sí, sí. Perdón de la expresión. Sí, sí, sí. Más negro que nosotros. Pero por eso te digo, y te vuelvo a repetir, yo iba con él a cualquier lado. Inclusive, siendo enfrentamiento, como lo hacíamos en el Prado, me invitaba él a mí, o a veces lo invitaba yo, íbamos al Prado a hacer contrapuntos y todo. Claro. Todo bien, nunca hubo problema de ninguna clase. Solamente él, una vez tuve una diferencia con mi padre, y estábamos hablando, no sé cuántos años hace, en el teatro, pero una diferencia común, de palabras nada más. Después lo hablé con él y todo, y quedó todo. Y de ahí se hizo el mejor amigo mío. O sea, él siempre decía, vos sos mi mejor amigo. Obre Canelli. Coco, ¿cuánto hace que ya venías vinculado a la comparsa? Yo lo conocí a Julio personalmente y establar vínculo en el 2007, para el carnaval del 2008, y de ahí hasta ahora hemos trabajado juntos, algunos años no, pero he sido parte de... Sí, sí, de su staff de técnicos. Y de su, nada, de su círculo, nada. Más allá de carnaval, estábamos en contacto continuamente. ¿Cómo recibiste la noticia, Coco? Nosotros quedamos realmente impactados. Yo no soy del palo de carnaval, pero yo sentí algo cada vez que veía a Canela con un cariño de conocerlo, de ser amigo de él de toda la vida. Estuvo poquitos días antes aquí. Diez días, exactamente. Y tenía una vitalidad. Ese corazón creo que no resistió tanta juventud que él sentía, porque él quería ser alcalde, además quería seguir con las llamadas. Él quería ser todo. Todo quería ser. Él se pensó que tenía 20. El jueves y el viernes, nosotros paramos el... No me acuerdo qué día. El 25. El 23. El jueves y viernes yo estuve en la casa. Estuvimos resolviendo cosas del vestuario y del espectáculo. Y la escenografía. Sí, y estuve tratando de convencerlo de cambiar el lugar del ensayo dentro del club, del espacio. Eso jueves y viernes, además los que saben de mi vínculo con Julio, eran... Jornadas intensas. Intensas, ¿no? De discutir, de pelearse con el viejo, de decirle cualquier cosa. Él a mí. Y yo a él. Y el sábado, yo últimamente estoy apagando el celular, lo pongo en silencio en el celular de noche y lo prendo cuando me pintan la mañana. O sea, un cambio de modalidad. A las 7 mandó mensaje a todo el mundo al colo. Y eran 10 y pico de la mañana y yo estaba lavando el baño de mi casa. Estaba limpiando el baño de mi casa. Y mi compañera me dice, tengo una noticia, la llamaron a ella para avisarle, porque a mí no me podían encontrar, que había muerto Canela. Estaba con el trapo de piso en la mano y no podía creer lo que me estaban diciendo. Hacía horas que habéis estado con él. Habíamos resuelto todos los vestuarios de la cuerda de todo el espectáculo. Y los vestuarios de todo el espectáculo. Me faltaba yo mandarle una referencia para el último cuadro que nos quedaba. Fue muy raro. Porque sí es cierto, estaba jodido, estaba esperando la válvula, en 10 días lo iban a operar. Uno sabía que estaba remándola porque se cansaba. Lo veíamos aparte. Lo veíamos nosotros todos los días. Y él mismo mandaba cosas, decía cosas. Él siempre igual tuvo ese coqueteo con la muerte. Esta última vez que le dejo mi legado. Él tenía la frase que decía, yo estoy un pedo y un estornudo y pa'l cajón. Se pasaba diciendo eso. Y hace años de eso. Pero era una forma también de decirle, epa, compañera, no vengas. Y vino. Y fue la declaración de que no era inmortal, de que será inmortal de otra manera. Y bueno, que hay que remarla sin un tipo que ha construido mucho, y de lo mejor de la cultura popular. Decía hoy a otros colegas, sin Instagram ni redes sociales. Él fue Canela antes de los likes, antes del me gusta. Era una figura fundamental de la cultura sin las redes. Era esperar una llamada. Eran esas figuras entrañables que cuando venía la comparsa, ahí viene Canela. No buscaba a él. No importa si se llamaba Canela Subarakutanga en su momento, si era tronar de tambores o lo que fuera. Habían un montón de figuras que vos, ahí viene fulano, ahí viene Canela. ¿Marcel? Y la figura de la llamada, vos estabas esperándolo a él, o en la comparsa cuando actuaba, el momento siempre de clima era cuando, ¿cuándo viene Canela? Cuando viene Canela. Se abre la puerta del tambor, viene Manela. Es una emoción total, un tipo admirable de todo punto de vista. Solidario. Solidario desde su condición también a su edad, lo que le tocó vivir, su valentía para enfrentar toda su condición en un mundo que no era el de hoy. Todo lo que le dejó a la cultura, al arte. Y después tengo las vivencias personales que me tocaron vivir, que fueron más a través, desde que empecé en Telemundo a hacer las notas de carnaval, que ahí, bueno, tenía que interactuar con él para llamarlo y decirle, Canela, mirá que te voy a hacer la nota hoy de Telemundo para carnaval. Carnaval, ¿y vos quién sos? Marcel, pero si vos estás con el negrito ese, ese peleador. Peleador, peleador. Bueno, cuando estuvimos sentados acá en la mesa, te tiró una fruta. Y ahí sí otro, ahí sí. Dice, bueno, vení, vení. Todo jodiendo, no sé qué. Después me decía, siempre me dijo que te adoraba, viste, acá a Chilal, lo quiero, nos conocemos, lo mismo que contaste vos, siempre decía lo mismo. Sabés cómo lo quiero, pero qué bandido que es. Y él era bandido también, son los dos, bueno, dos carnavales, ¿no? Y ahí... Vos venís, sos como tu viejo, venís con la que te dije abajo de brazo. No, no, todos los días con él era... Y todos los años... Siempre reírse o tomar lo que él decía, evidentemente, ¿no? Y todos los años quería hacerlo, no te decía lo mismo. No, 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 vos estás con Cuaren, anda, anda. Yo trabajo para Telemundo, cachil. ¿Cuándo vas a venir? ¿Cuándo vas a venir? Recién decías, Marcel, de que tenías una llamada telefónica. Nosotros también tenemos un contacto telefónico con María Julia Muñoz, Ministra de Educación y Cultura, que ha tenido mucho que ver con el candombe, con el chico, el repique y el piano. Y, por sobre todas las cosas, con esta figura entrañable de Julio Sosa, Piel Canela. Bienvenida, María Julia. Gracias por estar. No, por favor, un gusto. Y gracias a ustedes porque poder hablar de Canela es un privilegio. ¿Cómo te sentís en estos momentos? ¿Cómo te movió, como internamente, la pérdida de Canela? Bueno, creo que para todos los que éramos amigos de Canela, es el adiós de un amigo y eso siempre es muy triste. Y para el carnaval uruguayo y para el pueblo uruguayo es una gran pérdida porque Canela era el último de los grandes de una historia privilegiada del carnaval uruguayo. Sí, él lo decía, ¿no? Soy el último de los moicanos, decía. Exactamente. Privilegiada época, ¿no? Y, bueno, era el último representante. O sea que nos da mucha nostalgia. Pero sabemos que cada vez que se oiga un tambor va a estar ahí la figura de Canela, como está también la de otros grandes del candombe uruguayo. Algo que dijiste también era que, bueno, fue homenajeado en vida, que eso también era importante. Exactamente. Desde Ciudadano Ilustre de Montevideo hasta un sello de las grandes personalidades uruguayas, ha recibido todos los homenajes que podía tener una figura de la trascendencia de Julio Sosa Canela y los disfrutó en vida y esto es muy importante. También el carnaval en su momento le hizo su homenaje con respecto a la parodia de Cíngaros. Fue una estrella en la calle, en la peatona de Sarandí, el carnaval le hizo su homenaje, ganamos en el desfile de Daepo, salió primero el año pasado, o sea que en el carnaval. La verdad que tuvo muchos reconocimientos y bueno, eso creo que también hace ese recuerdo dulce que tenemos de él. María Julia, ¿algún consejo que te daba o algo que te decía antes de comenzar el desfile? Bueno, en realidad siempre lo lindo de Canela era que nos trataban a todos por igual y lo lindo de una comparsa para mí también es eso, gente de distintas procedencias, con distintas inserciones en la sociedad, todos juntos por el candombe, todos juntos por el carnaval. Era bastante exigente y cuando las cosas se iban mal siempre protestaba para que hubiera disciplina, pero con mucho cariño hacia todos y con mucho amor a toda la gente que estaba con él. Muy solitario en el barrio, o sea que siempre estaba preocupado por conseguir... Por los vecinos, por qué, claro. Alimentos para todos los vecinos, la preocupación por el barrio era de todos los días y bueno, en un barrio que a veces es complejo, ir a la casa de Canela era la seguridad de que podías dejar lo que fuera porque nadie se metía con Canela, todo el mundo lo quería. ¿Él te había comentado que tenía ganas de ser alcalde? Sí, me había comentado. ¿Y tú le habías dado algún consejo, le habían conversado algo? No, aunque en realidad siempre lo íbamos a apoyar porque la preocupación por su gente y por el barrio es genuina y fue toda su vida. ¿Ya era alcalde de alguna forma sin serlo, tal cual? Sí, sí, apoyó todo lo que la actual alcaldesa realizó en la zona, tanto en Casavalle como en Marconi, el cariño por las catacumbas y la gente de esa zona, Canela era todo un referente. Él también comentaba, decía en una de sus declaraciones que no había tenido hijos pero que la vida le había dado un montón. Era el padre de muchos, ¿no? De muchísimos, de muchísimos jóvenes que adoptaron el carnaval, muchas de ellas como modo de vida y otros que vivieron de sus aportes y de sus consejos. María Julia, te agradecemos, te mandamos un beso. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Gracias a ustedes y un enorme saludo al Coco, que bueno, es de los grandes del teatro uruguayo que da su sabiduría para el carnaval y que eso ha sido realmente importante. Yo creo que hay un antes y un después de que gente de la categoría del Coco Rivero, un dramaturgo muy importante para el Uruguay, para el teatro uruguayo, se dedicara al carnaval y a todos, a Cachila y a todos los que están en piso. Muchas gracias y muy feliz 2020. Igualmente, muchísimas gracias. Chau, chau. Muy bien. Martina Giolini, que también te sumaste de alguna forma en estos últimos años a esta categoría. Sí, ya hace 10 años, ¿no? Porque fue en el 2010 que arrancamos a trabajar junto con Coco, con Tronaro. También la había arrancado unos años antes. Pero en los últimos años decidiste estar encima también del escenario. En los últimos años, arriba del escenario, ¿no? Y compartir los ensayos con Julio. Como decía María Julia recién, él era un abuelo para todos, un abuelito, un padre para todos los componentes, todos los integrantes de la comparsa. Era verlo ahí y todo el mundo tenía ese respeto que le tiene todo el mundo a Julio como figura, como emblema del candombe uruguayo. Pero también él tenía una cercanía muy grande, sobre todo con las bailarinas, por ejemplo. Con las figuras de hace un montón de tiempo que están en la comparsa, pero las figuras tradicionales. Mamá Vieja, Gramillero, Escobero, Cevita, Artagaditia estaba destrozado el otro día. Él era un abuelo que... Él lo comentó en una de las redes sociales, el abuelo que nunca tuve y que por suerte pudo pasar las navidades con él. Bueno, pero él era muy padre de todos, muy cercano. Y eso era... En los ensayos le daba cierto respeto y cierta cercanía que era maravilloso. Lo veía siempre ahí en la oficina del fondo del Club Barracas y siempre él quería que te acercaras ahí, que cortaras el ensayo, que te vayas a tomar unos mates o un agua, o lo que sea, a compartir un rato con él, mientras él estaba en la máquina y cosiendo y pegando todo el tiempo. Sin parar, sin parar. Eso lo comentaba él en la mesa con nosotros. Capaz que no está la respuesta o capaz que sí. ¿Qué va a pasar con la comparsa? A nada, a días, a menos de un mes, de lo que va a ser el desfile inaugural del carnaval y del comienzo del concurso. Bueno, la verdad no sé. Son como muchas cosas que se cruzan. No es que no lo piense, no es que no se piense en eso. Porque hay más de 100 personas alrededor de esto esperando una respuesta y muchas horas de trabajo puesto. Nosotros arrancamos el espectáculo este en abril del año pasado. Por eso digo... Perdón, en abril de este año empezamos a trabajar. Quizá o sin quizá el 90% del espectáculo ya está armado. Todo armado. Claro. El tema es... Mirá, las culturas milenarias saben que el duelo hay que hacerlo. No hay vuelta, no se puede avanzar si uno no se toma el tiempo para hacer el duelo. Y ahora hay que hacer el duelo de que se fue Julio. Bueno, ahora de acá yo me voy a Martinelli y hoy lo llevamos a Cremar al Cementerio del Norte. Y después a su ciudad natal. Exacto. Pero también él decía ahí en alguna nota... Que lo lleven por la llamada. Yo no sé si resisten los corazones y las almas de aquellos... Cercanos. De ese grupo más cercano, pienso en el colo. Me parece que la primera persona en la que todos pensamos cuando falleció Canela... En él, ¿no? A eso mismo. Su hermano, compañero, secretario... Son también esas sensaciones encontradas porque de alguna forma era lo que él quería. No, él... Imagino que debe ser muy difícil. Lo conversábamos el otro día. El 23, que fue el último ensayo, dijo... Si me pasa algo... El colo, el coco y Martín. Dijo. En el 23, el último ensayo. Hay que ver, hay que ver porque... Hay que ver. Pasan muchas cosas. Pasan muchas cosas, ¿no? A mí me pasa... Lo primero, no puede ser que no salgamos y no dar cuenta de Canela. De cerrar el ciclo. De cerrar el ciclo. El mejor homenaje que le podemos hacer es que salga la comparsa. El espectáculo se llama Ser o no Ser. Y Canela era él, era enterito, sí. O sea... Una anécdota. Entonces, viste, ese tipo de cosas... En el velorio Fede Graña, de gente de Ovejas Negras, se ofrecieron... La cantidad de gente que se puso a las órdenes para que esté... Claro. Eso es maravilloso. Ahora, está bien, la gente se pone, pero se fue el jefe de la tribu. Pero, ¿qué querría él? ¿Qué querría él que pasara? Yo no sé qué querría él. De verdad, yo no sé qué querría él. Es que vamos a ser los que estamos acá, vivos. Claro. Él nos dejó un legado, dejó una comparsa, nos dejó sin jefe de tribu. Y hay algunos caciques. Hay algunos caciques. Yo no me puedo hacer el boludo y decir... No, él no me dejó como cacique de su tribu. Pero, no sé si nos da el corazón, el cuerpo, el talento y la envergadura personal para bancar tronar de tambores. Porque ahora es un fierro calentísimo. Que sí. Que por un lado iba a ir a que sacarlo, pero por otro lado... Es Julio Sosa. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, es el cual. Nada. Son muchas cosas y en primera instancia me quiero dar la posibilidad de hacer el duelo, de despedir al viejo, de... Nada, los que me conocen saben el vínculo que yo tenía con Julio. Y quiero hacerme cargo de eso también. Viste, a veces en la vorágine de estos tiempos, que parece que tenemos que ir rápido, nos perdemos de hacer lo que tenemos que hacer, que es tomarnos las cosas con calma. Y capaz que el concurso puede esperar unos días, y capaz que el concurso se quedará esperando o no. Y capaz que si salimos tendremos que trabajar el doble. Entonces, yo ahora quiero permitirme, viste, que alguien cuente una anécdota y tener ganas de llorar, calentarme, no sé, tengo ganas de eso. Y hablando de anécdota... Juan, ¿querés tantas gracias? Primero que nada, quería agradecerle al programa que me tuvieran en cuenta, porque para mí es un orgullo estar hoy acá, estar dentro de las tres generaciones, y estamos hablando de... Es una generación más joven. Es una generación más joven, pero bueno, estar hoy en el homenaje de Canela y acompañado de Julio, bueno, un monstruo como el Coco Rivero, para mí es... les quiero agradecer totalmente, porque bueno, es un reconocimiento también a todos estos años de innovación y cosas que se fueron imponiendo en la llamada. Entonces, para mí es un orgullo estar hoy del lado de Cachila, y les agradezco a todos ustedes en especial. Pero tengo una... bueno, con Julio hemos tenido varias batallas, dijéramos. Y siempre teníamos algo particular, que ejemplo, sacábamos mi morena, sacaba una BD, y al otro año aparecían... En Canela. Bueno, incluso el año pasado eran cuatro que salieron con nosotros. Y nos hablábamos por teléfono, nos puchábamos, ya, moneda, ¿qué me sacas? Yo te voy a curar. Entonces, cada un año voy a la EPO, le hago cláusula a una de la BD. ¿Viste? Una cláusula a la BD. Me llama él, porque él sabía llevar una BD de nosotros, y yo le llevé una BD de él. Y me llama. Che, Juan, mirá, estoy precisando a esta muchacha, no sé qué. Y bueno, Julio, tenés que ir a la EPO y arreglar, porque tiene cláusula. Y bueno, fue el primer pase de carnaval de BD. Mirá. Lo tenemos con Julio Ganera, que muchos no saben de esa BD, pero le salió mil dólares en pase a Julio para tener de nuevamente esa BD en la compasadera. Y dice, bueno, yo te choriqué tanta, ¿no? Sí, claro, no, mate. Y la verdad que hemos tenido, con Julio, la verdad, he aprendido mucho, he tenido charlas con él. Yo soy, una vuelta, cuando empezó la movida de los live, de hacer videos en vivo, le había planteado una propuesta de por qué no poder tener un programa, los candombeos en la tele, y me encantó. Veníte para casa, empezamos a hablar ahí, hicimos un vivo los dos juntos, en el cual nos divertimos, tuvimos que hacer cortes, después, porque, viste, que no quedábamos. Pero, este, claro, me siento muy identificado con Julio, porque los dos somos muy, este, vamos mucho al choque, y, viste, pero, por el bien de... Aprendes rápido eso, ¿eh? Tuviste buenos maestros, ¿no? Sí, tuve buenos maestros, tengo todavía varios maestros, pero, claro, me gusta ser un poco frontal, y entonces, con Julio teníamos eso, los dos. Claro. Este, y nos sentamos mano a mano, y un día me dice, vos, achicá, me dice, aguantá, tranquilo, ya te va a llegar el momento, tenés que esperar. Y para mí fue, esa charla fue muy, muy grata, incluso, me invitó al cumpleaños de... Fue uno de los directores de Carnaval de Las Comparsas, que estuvo invitado en el cumpleaños de él. Imagínate, entro el... Que siempre, el que nos conoce, sabe que siempre tenemos un choque. Claro. Imagínate que entra el cumpleaños de Canela, y todo el mundo dice así, crac, 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 este que va a sacar, ¿no? Claro. Pero, bueno, este, son cosas, cosas lindas que a uno le van quedando, y aprendizaje, ¿no? Claro. Y la verdad, este, lamentablemente, hoy no lo tenemos, y, bueno, para mí, ya te digo, es un orgullo haber estado compartido con él, y vuelvo a repetir, que venga y se saque el sombrero, y nos diga, en la gente que nos sigue por Facebook, está el video ese, si nos quiere, lo quiere ver, que diga que toda la historia de Carnaval, y que reconozca, porque él fue uno de los que, íbamos al choque con esto, los cortes, no, qué cosa, cómo, viste, fuimos muy chocantes. Pero que esperó su momento para ser ciudadano ilustre, para que nos reconozca eso, para nosotros un orgullo, y, bueno, después, que digan lo que quieran, ya está. El sábado nosotros estábamos en una fiesta, en el Estadio Centenario, me gustaría compartir con todos ustedes algo que fue realmente conmovedor, porque yo lo decía hoy, lo dije recién, y también hacía mención el día sábado. Nos desayunamos el sábado con que íbamos a despedir a dos grandes del espectáculo y del fútbol, y nos desayunamos con que teníamos el adiós a este grande. Y en ese momento determinado, yo lo comunicaba ahí en el Estadio Centenario, y toda la gente, más allá de ir a despedir a Diego Forlán, pasó lo siguiente, me gustaría compartirlo con todos ustedes. ¿Cómo va? Muy, pero muy buenas noches para todos. Bueno, ahora sí, acá estamos con esta transmisión, y yo quiero pedir con el mayor de los respetos a todos y cada uno de los compañeros, y a toda la gente que está aquí en el Estadio Centenario. Hoy nos va a quedar marcado este 28 de diciembre por varias cosas. Hoy se despide el número 10 del fútbol uruguayo. Hoy, a pocos minutos de acá, despedimos a María Noel Richetto, pero hoy también despedimos a Julio Sosa Piel Canela, así que el abrazo a toda la familia del carnaval, a toda, a todos y cada uno de sus amigos, a todos y cada uno de sus allegados. Y por eso el aplauso del Estadio Centenario también para la figura entrañable de Julio Sosa Piel Canela, para quien pedimos con este mayor respeto, un minuto de silencio. ¡Gracias! Impresionante. 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 Eso era lo que transmitía la figura de Julio Sosa. A mí la primera vez que me mató Canela, les quería contar esto. Fue así, fue en el año 90, 90 y pico. Íbamos en el auto con Valvis, con Alejandro Valvis, y eran las 3 de la mañana, 3 y pico. Y viste que hay esos ensayos generales, para el otro día en el Teatro Verano, la prueba de sonido y todo esto. Y vimos luz en el teatro, estábamos paseando, estábamos bardeando. Vimos luz en el teatro y nos metimos, hay ensayos, mirá, nos metimos. ¿Y qué fue? Estaba ensayando Canela para el otro día ir al teatro a concursar, estaba probando sonido, y presenciamos la charla técnica de Canela a todo su grupo. Una cosa interna que nosotros no teníamos que estar ahí, estábamos ahí porque andábamos paseando. Y justo caímos, y la vimos, estuvimos presenciándola, y nos mató a los dos. Y para toda la vida, y siempre nos recordamos eso. El tipo le decía a todos sus integrantes, bueno, mañana vamos a estar acá, no sé qué. Y le decía, miren, que ninguno de nosotros no se hagan las estrellitas de febrero. No quiero estrellitas de febrero, le decía a todos. Yo no entendía mucho qué quería decir. Porque después, en invierno, andamos todos golpeándonos la puerta para pedir una tacita de azúcar. Así que mañana, somos todos compañeros acá, somos todos iguales, y no hay ninguna estrellita de febrero. Eso me quedó grabado para siempre, y me pintó el tipo de cuerpo y alma, y los tipos salieron con todo, ¿no? Qué calidad, qué calidad. Valdemar Cachila Silva, un placer enorme. Gracias. Muchísimas gracias. Yo solamente una cosa, que te robo el tiempo, ¿no? Pero una cosa que sé, que él me lo decía todos los años. Y no te imaginás, Juan se va a hacer. Nos decía, vení, Cachila, vení. ¿Qué pasó? Estamos casi terminando el concurso. Decía, vos y yo estamos arriba. ¿Está? Un fenómeno. Juan Ramos, muchas gracias. Gracias a ustedes, y bueno, al Coco, a la familia, al Colo, al Yuyo, toda esa gente de Canela, mandarlos un abrazo grande, y bueno, un legado, y gracias, gracias, Julio. Impecable. Coquito Rivero. Muchas gracias por la invitación. Por favor. Gracias. ¿Vamos a la pausa? Vamos a la pausa, con un fuerte aplauso, como me respondo. Gracias. 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 Tiene una zurda que nos dio muchas alegrías en la selección, en el club en el cual jugó. Muchos goles olímpicos, creo que con ese dato ya la gente se está dando cuenta de quién es. ¿Qué pasa del frente? Buenas. El chino recoba. Están necesitando un láser, y bueno, no nos va a alcanzar con el millón. Deja todo en la cancha. Bueno, acá está el tío número 18, por el cumpleaños de Lorena. A favor del Hospital Maciel. Te voy a decir, chino, ¿hay trato o no hay trato? Trato hecho. Este lunes a las 21, aquí en La Tele. La emoción de estar juntos.